Es miércoles y los miércoles tenemos la colaboración del doctor Pablo Montezuma Barragán. Rubén, muy buenas noches, querida audiencia. Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano del PRD, se reunieron en Washington con Luis Almagro para pedir la intervención de la OEA en México. La OEA, el organismo que orquestó el golpe de Estado en Bolivia. Qué acto tan traicionero, mientras aquí conmemoramos 500 años de resistencia y 200 de la consumación de la independencia. Estos partidos recurren a intervenciones extranjeras y se someten a imperios mundiales. Además, resulta que a 500 años sigue la defensa del Imperio Español y de su narrativa para expulparlo de la invasión de la Náhuatl. Hoy hay quien dice que ni siquiera hubo conquista española, que fue una guerra interna de los aliados de Cortés contra los mexicas. Como si no hubiese existido una triple alianza y decenas de pueblos y confederaciones que defendieron el Anáhuac. Y como si no se hubiera impuesto la corona española, siendo gobernada por virreyes españoles, imponiendo el español como lengua, nombrando a nuestra tierra Nueva España. En el Anáhuac había un sistema de alianzas y confederaciones y conflictos entre diferentes naciones originarias que Hernán Cortés aprovechó introduciendo la división, la amenaza, el engaño y la traición para hacer prevalecer el dominio español. Sus aliados se unieron a él en la lógica del Anáhuac que establecía alianzas equitativas. Jamás pensaron que serían traicionados y se impondría el colonialismo español, esclavitud, violaciones, acaparamiento de tierras, saqueo de las riquezas para España. Tras usar a sus aliados, destruyeron sus ciudades y también los sometieron. Fueron engañados, pero no traidores porque no existía una sola nación, sino muchas decenas. En cambio, quien hoy pide la intervención extranjera, como la pidieron los conservadores cuando la invasión francesa y la usurpación del europeo maximiliano, sí que son traidores. Han sido 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Tras la caída de México-Tenochtitlán, se impuso el dominio colonial español a sangre y fuego. El imperio español sometió a los pueblos originarios, realizó terribles matanzas, violaciones y saqueos. Y hay, bueno, quien habla de que aquí se produjo el mestizaje solo entre dos razas, la española y la indígena. Otra realidad contempló en 1804 Alejandro von Humboldt, quien estimó que había 6 millones de habitantes en esta tierra, 3.700.000 indígenas, 700.000 indomestizos, preponderantemente indígenas, 900.000 mestizos, 650.000 negros y afromestizos, 200.000 criollos y apenas 60.000 españoles. Además, llegaron migrantes de Oriente. Tenemos una sola raíz, la indígena, que recibió injertos de sangre africana y en menor medida española y árabe, pues allá fueron invadidos 800 años. También tenemos sangre vasca y asiativa. En esta tierra somos herederos de una gran civilización originaria que recibió muchos migrantes. Aquí la lucha durante 500 años ha sido incesante, primero contra el colonialismo, hoy contra el neocolonialismo. En la lucha contra la corona española se forjó una nueva nación, la mexicana, producto de la unión y lucha de la población de diferentes orígenes nacionales sin distinguir color de piel y lucharon por la independencia con gran apoyo de las naciones nativas, que por cierto, aún hoy no tienen garantizado sus derechos y sigue el despojo de recursos, tierras, agua, por el neocolonialismo y sus grandes corporaciones. La lucha que inició Miguel Hidalgo culminó el 6 de noviembre de 1813 cuando José María Morelos declaró a México independiente del Imperio Español. Hace 200 años, el 19 de agosto de 1821, se libró en Azcapotzalco la última batalla para expulsar al invasor español. Y el 24 de agosto, el virrey Odo Nojú firmó los tratados de corte. Durante muchos años sostuvieron la lucha patriótica Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y mujeres como Antonia Nava, la generala, Manuela Medina, la capitana, Altagracia Mercado y muchas otras. Al final, los conservadores encabezados por Iturbide se montaron en el movimiento. Declararon la monarquía, pero no duró ni ocho meses. Conmemoremos, pues, luchando hoy por la plena soberanía, por derechos de los pueblos originarios y contra la intervención extranjera en México. Rubén, muy buenas noches. Pablo Moctezuma Barragán, muchas gracias, buenas noches, un fuerte abrazo.